Música El mayor reto que tenemos es un poquito plantear lo que nos planteaba Carl Sagan alguna vez, hay que acercar la astronomía y la ciencia a las personas. Aquí tenemos el mismo reto, el reto es hacernos entender y sobre todo que las personas de a pie puedan utilizarlo, porque no tiene sentido tener herramientas o generar procesos de formación cuando las personas no tienen acceso a la información y que la pueda utilizar tanto para lo académico como para lo institucional o para sus modelos de negocios y que en cierta medida la pueda compartir, que no esté limitada por el hecho de las licencias, por el acceso a la información. Entonces son mapas pensados como una Wikipedia, una plataforma en línea que todo el tiempo se puede transformar. Música 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 Inicialmente es montar una cartografía base, que permite esto, que tú puedas mapear un territorio, tener un mapa base, por ejemplo en este caso BIN nos facilita y nos permite que la gente pueda empezar a calcar este territorio y hay unos insumos y unas herramientas que tenemos ahí, como un panel de control con íconos que nos pueden ayudar a ver qué queremos dibujar acá. Y va a quedar libre para que cualquiera lo pueda descargar para su computador, para su PGPS. O la gente lo puede también exportar, como en distintos formatos, o sea los pueden beber en sitios web, los puede exportar en formatos JPG, PDF. Música ¿Cuál es el objeto? Uno es que la gente pueda editar directamente aquí, y no con Stream Map, o sea las personas acceden a la plataforma y pueden editar con una herramienta que se llama el POTLAS. Música Vamos a hacer este, que este es uno de los que, esto mismo hacemos con las fotografías aéreas, entonces por ejemplo, este es un mapa que tomamos de una guía de estudiantes que iban a presentar exámenes a la Universidad de Antioquia, y tiene unas características, de fondo vos ves que está el mapa de OpenStreetMap. ¿Qué características tiene? Que nos toca dejarlos con un editor de imágenes, dejamos los puntos de referencia del mapa, estos, en la imagen, y tratamos de que el código QR quede intacto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos fuimos a este, a Walking Papers, generamos un mapa de cualquier sitio del mundo, en este caso buscamos Medellín, y en Medellín buscamos algo que se llama la Universidad de Antioquia, que básicamente debería estar por aquí. Música Música Y en el Jones lo que le digo es, voy a buscar el sitio que quiero mapear. Música Y busco este pedacito que es el que me interesa. Entonces lo que hago es descargar todas las trazas que otros ya han hecho, y la información que existe en el mapa. Y él lo que se hace es comunicarse con el servidor en internet y me descarga el mapa. Así se ve detrás el mapa de la Universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en el terreno lo vamos a ver así. Vamos a buscar Universidad de Antioquia. Universidad de Antioquia, El Chagualo, Medellín, y aquí está ya ubicada. A la imagen de Walking Papers que ya tenía, le digo que me le agregue la dirección. Entonces yo aquí puedo coger sobre este y empezar a dibujar y decir, por ejemplo, aquí esto es un árbol y ese es un árbol. Entonces cada dibujo, cada cosa que yo creé, tengo siempre que darle un atributo. Y ese atributo es lo que va a garantizar que tú puedas, por ejemplo, decirle en geografía, naturales, árbol. Puedo darle el nombre, el tipo, la altura. Si no lo tengo en el momento no hay problema, entonces ya generé un árbol. Míralo ahí. Míralo ahí. Gracias.